hola muchas gracias por acompañarme un día más hoy vamos a cocinar una receta muy típica de la semana santa hoy vamos a hacer el potaje de vigilia este potaje está caracterizado por llevar bacalao son los típicos garbanzos con espinacas y bacalao así que como siempre darme un minutito que me lave las manos me pongo el delantal y vamos a ello los ingredientes para esta receta son puerro tomate cebolla pimiento verde huevos laurel bacalao que ya he desalado previamente unos garbanzos que ya he tenido también en remojo espinacas que como no he encontrado frescas las usaré congeladas y caldo de pescado que esta vez al no tener también voy a usar uno ya hecho así que vamos a cocinar para desalar el bacalao lo primero que hay que hacer es lavarlo bien bajo el grifo de agua fría y así retirar el exceso de sal una vez ya hemos lavado el bacalao lo que haremos será cortarlo en trozos del tamaño más o menos que vayamos a utilizar y los sumergiremos en un recipiente con agua fría y siempre con la piel hacia arriba porque así la sal va bajando y se desala mucho mejor el bacalao tendrá que estar un mínimo de 24 horas y puede llegar a estar hasta 36 para desalarse y el agua habrá que cambiarla entre 6 y 8 horas cada vez estas este recipiente se cambiará el agua se pondrá agua limpia y volveremos a añadir los trozos de bacalao este recipiente ahora debe ir durante todo el proceso a la nevera y dejamos los garbanzos en remojo durante 12 horas lo primero que vamos a hacer va a ser cocer el garbanzo para cocerlo tan solo voy a poner agua un poquito de sal y dos hojitas de laurel primero los voy a hacer en olla rápida por lo tanto me van a tardar 20 minutos desde que la olla empieza a pitar pero primero voy a dejar que el garbanzo con el agua suelte toda la espuma sacaré la espuma y después ya cerraré la olla así que esto lo primero y también lo que vamos a hacer va a ser poner los huevos a cocer yo he contado 3 uno por persona ya sabéis mi padre raúl y yo así que al fuego y mientras se están cociendo los garbanzos y los huevos yo lo que he hecho ha sido picar todos los ingredientes cebolla puerro pimiento verde y he rayado el tomate pero también lo que vamos a hacer va a ser preparar el bacalao este bacalao ya está desalado pero lo voy a cortar en tiras para que sea más fácil tanto comerlo como encontrarlo y repartirlo en el potaje así que de cada trozo pues aproximadamente unas tres tiras podéis poner tanto bacalao como os guste yo he puesto tres trozos por contar por persona incluso casi que os diría yo en vez de en tiras hasta darle un cortecito a la mitad para encontrarlo mejor y eso es lo que voy a hacer darle un cortecito así a la mitad y ya empezamos podéis hacer el sofrito para cuando salgan los garbanzos tener ya adelantado todo el sofrito podéis hacerlo con garbanzo ya cocido porque de hecho fijaros que yo lo estoy cociendo primero no lo estoy haciendo con el bacalao y el sofrito así que si utilizáis un garbanzo de bote también es posible podéis utilizar tomate ya de lata también es posible yo tenía dos tomates muy bonitos y he preferido rayarlos pero también es posible y como no deciros que esta receta pese a ser el típico potaje de vigilia y el más tradicional hay muchas variantes y se puede comer todo el año y más si te gusta la legumbre así que hoy vamos a hacer este pero vais a ver que vamos a ver otras recetas de los potajes de vigilia que se comen en otras casas tenemos un poquito de ruido de la olla rápida que está aquí cociendo los garbanzos he encendido la vitrocerámica al 8 chorrito de aceite yo le voy a poner un aceite de 0,4 me voy a poner un aceite demasiado fuerte y vamos a empezar haciendo el sofrito lo primero que voy a echar va a ser la cebolla le daré lo que se dice un par de vueltas que es un minutito y añadiré el pimiento así que dejarme este minutito que se vaya cociendo que se vaya perdón cochando de momento no le voy a añadir sal pensad que tenemos los garbanzos que se han cocido que están cociendo con su poquita de sal el bacalao que pese a que ya lo he desalado tiende a ser un poquito salado todavía tenemos también el caldo que es un caldo que ya hemos comprado todo hecho y por lo tanto le aporta también sal así que voy a ser prudente y voy a esperar hasta el final de todas las verduras para añadir una pizquita y al final rectificaremos voy a añadir el pimiento y voy a hacer la misma operación lo mezclo todo bien y lo dejo un minutito más todo junto antes de añadir el puerro así que seguimos con el cocinado ahora cebolla y pimiento han pasado dos minutos y ahora es el momento de añadir el puerro y ahora yo sí que le voy a añadir una pizquita de sal al garbanzo le deben quedar unos 6-7 minutos así que va a ir todo bastante compensado un poquito de sal mezclo bien y a pochar tranquilamente durante unos 10 minutos si veis que os habéis quedado cortos de aceite podéis añadir un poquito más no interesa que esté muy aceitoso sobre todo ya veis que yo he puesto muy poquito nada, esperamos 10 minutos retirado ya la olla del fuego y ahora está sacando todo el vapor ya sabéis que las ollas están rápidas no podéis abrirlas mientras saque vapor la verdura como veis está bien pochada así que ahora lo que voy a hacer es añadir el tomate y dejarlo sofreír un poquito como no es demasiado unos 3-4 minutos estará bien antes de añadirle el caldo tengo la olla al 8 la he ido bajando y subiendo la necesidad pero la pongo al 7 ya os he dicho que no le iba a añadir más sal hasta probarlo y quiero ser prudente por todo el tema de las cosas saladas que utilizo nada, 4 minutitos más y agregamos el caldo ya tengo el tomate sofrito pero antes de nada todo esto lo que vamos a hacer para que salga un sofrito muy fino es pasarlo todo por la turma así los únicos tropezones que encontraremos pues van a ser el del bacalao, las espinacas y el huevo y los garbanzos lógicamente así que todo esto lo voy a recoger, le pondré un chorrito del caldo de pescado y lo trituraré todo y volveremos a la olla ya he vuelto con todo bien triturado, esto también lo que va a hacer es aportar un poquito de espesor a todo lo que es el guiso ahora vamos a añadir caldo, caldo de pescado más o menos pues la cantidad que vosotros veáis que vais a hacer de potaje aquí se tiene que cocinar la espinaca y el bacalao así que voy a esperar unos 10 minutos que rompa a hervir para añadir espinaca y bacalao 10 minutitos se cocinará este caldito con el sofrito que hemos hecho y añadiremos estos dos ingredientes y volveremos a dejar cocinar un poquito más así que vamos a esperar que esto rompa a hervir bueno, he abierto un poco y ahora os vais a llenar de bao así que ahora es el momento de que yo añada bacalao y espinacas he dejado solo dos cuadraditos de estas espinacas congeladas porque finalmente tenía tres preparados pero me ha dado la impresión que tres son demasiado la idea es comer garbanzos con bacalao y espinacas, no espinacas con garbanzos y bacalao así que si cuando el bloque se deshaga veo que hay poca le echaré un tercero y voy a añadir también el bacalao y todo esto va a ir cociendo unos 10 minutos más así que voy a subirlo al 8 lo voy a tapar porque ahora deberá romper otra vez a hervir y nos vemos en unos 10 minutos, 10-15 lo voy a ver porque la espinaca al ser congelada pueda tardar un poquito más han pasado los 10 minutos y es el momento de añadir los garbanzos que han quedado estupendos ahora que vamos a hacer, pues cocinar todo junto unos 5 minutitos más la espinaca está, el bacalao está y el garbanzo también pero lo que quiero es que todos los ingredientes se vayan integrando así que 5 minutos más, tengo la vitrocerámica alta al 8 para que se consuma un poquito de caldo y podamos servir este plato estupendamente un plato de todas todas excelente esto ya está, voy a apagar la vitrocerámica y lo único que nos queda ya es emplatar así que vamos a ello este es el resultado de un potaje de vigilia tan tradicional como el que hacemos todos los años receta tradicional que cada uno varía en su casa según sus gustos y como más le conviene al gusto de su familia así que nada, ya solo nos queda comer y hasta aquí nuestro vídeo de hoy que ha sido pues muy completito con toda esta receta de nuestro potaje de vigilia un potajito que tiene pues muchos nutrientes porque ya sabéis que las legumbres son muy buenas tienen mucha proteína también las espinacas muy sanas también ese bacalao tan rico que nos aporta tanta proteína y tantas vitaminas y como no, el huevo duro un potaje muy completo y muy respetado para estos días de semana santa así que ahí tenéis la receta espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en mi próximo vídeo hasta pronto